Es tendencia nacional Guanajuato. El hashtag Yo estoy con mi gobernador se mantuvo como tendencia nacional en México. La actual polarización que se vive en el país trastocó a nuestro estado, luego de que el grupo parlamentario del partido Morena anunció que solicitará la desaparición de poderes en Guanajuato, a lo que muchos ciudadanos se enfrentaron en las redes sociales expresando su rechazo a dicha propuesta o su aprobación a la misma. Miles de publicaciones aparecieron en apoyo al mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, mientras los senadores morenistas argumentan que en la entidad ley seguidad y violencia es grave, de ahí su argumento para subir a discusión en el Senado esta problemática. Si bien, esto pone de manifiesto un choque de intereses partidistas y de proyectos ideológicos, la problemática sigue y los ciudadanos quedamos a la deriva. Lo más correcto sería actuar con mucha prudencia. Solo se les pide a los actores políticos que están generando todo esto, se pongan a trabajar en favor de los ciudadanos, de los guanajuatenses y de los mexicanos.